Hola mis Serenitas, bienvenidos a mi canal. Soy la chiquita Serenita y hoy vamos a hacer una reseña sobre la nueva de Urban Decay que se llama Naked Robin Elsinberg. Esta es una paleta que salió hace como una semana y media por ahí. Yo lo compré directamente de la Urban Decay, su página de la web, el día que se lanzó básicamente. Y apenas lo recibí ayer aquí en mi casa. Tuve una experiencia interesante. No tuve una experiencia tan buena con esta paleta. Les voy a ser bien sincera que no me gustó para nada y es bien raro porque yo tengo otras paletas de Urban Decay. Ah, Urban Decay me encanta a mí. Son de mis marcas más favoritas, las que sacan, ¿verdad? Cuando sacan las cosas de la Naked, su línea de Naked. Entonces este es el empaque, así viene con este hermoso dibujo. Me encanta el empaque de esta paleta. La cosa que no me gustó de esta paleta en particular fue que sus sombras no funcionaron tanto como yo esperaba. Me quedé súper decepcionada en esta paleta. Les voy a explicar porque tenemos mucho que hablar ahorita. Les voy a enseñar muy rápido. Esta es la paleta. Está bien bonito. Mira, todo es plástico como sus otras. Si tienen de las otras como la de Ultraviolet, está más o menos igual. Tiene aquí su dibujo. Estas letras se sienten porque están como elevadas del paquete, en empaque. Y aquí dice Urban Decay. Y esto no se siente. Nomás se siente lo Urban Decay. Robin Eisenberg. Lo de atrás nomás dice la información de la paleta. Cuando lo abres, tiene su tradicional, tú sabes, espejo así de largo. Y estas son las tonedades. Tiene su brocha de dos lados allí. Tuvo en brush. Pero yo no lo usé. Yo nunca los uso por si acaso si los quiero vender. En mi McCurry. Los vendo y yo no uso las brochas. Los dejo así como limpiecitas, ¿verdad? Esta es toda la historia. La historia es interesante. Eso fue lo que me llamó la atención. Porque normalmente sus historias de su Naked Palette son bien neutrales. Y por si acaso te dan uno o dos colores y lo demás es neutral. Bien aburrido. Bueno, no para mí, porque a mí me gustan. Yo tengo como unos tres de su Naked. De esa línea de sus cosas. Pero cuando usé esta hoy, yo esperaba que me gustara. Porque tiene mucho color. Por fin sacan una del color. Yo no sé si cambiaron su fórmula. Pero esto lo sentí muy diferente a sus otros paletas anteriores. Si alguien sabe algo, que si cambiaron la fórmula, por favor, déjame un comentario. Porque yo me quedé wow. Es la primera vez que tengo una mala experiencia con una de sus paletas de ellos en particular. Normalmente a mí me encantan su fórmula y las paletas de ellos. Por eso me quedé bien sorprendida. Porque yo, what the heck, ¿qué pasó? Les voy a explicar que este tono de aquí, que se llama Space Pod, está aquí. Es una turquesa. Es un brío y tiene como micro diamantes adentro. Esto lo apliqué aquí en esta área. Sale súper como intenso en tu ojo cuando recién lo aplicas. Y después de unas... Ya ves, ahorita se mira como un azul oscuro. Más oscuro que de lo que sale cuando recién lo pones. Cuando recién lo pones, salió más en tu cara. Yo siento que se ha estado muriendo y yo estoy como loca reaplicando. Y yo estaba... Hace rato les dije a los de inglés, pues no chinguen. Ni modo que voy a andar cargando esto en mi bolsa como si fuera mi labial. Sí, espérate. Se me está muriendo el color. Déjame aplicarme un poquito más para que se mira. No se trata de eso. Se trata por el precio que estás pagando. Pero estas fórmulas, las sombras deberían funcionar y quedarse... No digo que debería durarte todo el día, pero desperdís unas horas. No manches, después de unos minutos se murió la intensidad de esa sombra. Y yo... Castadera, no hombre. Pues vamos a olvidar esa sombra ahorita. Vamos a quejarme de los demás porque faltan más. Todavía falta más. Me pasó que esta también igual, la que está a un lado. Es una tonalidad súper bonita. Esta que se llama Alien Base. Es como un duochrome. Que tiene como entre un azul y un morado. Esa la puse aquí. Yo no sé si pueden ver, pero estas son dos diferentes tonidades. Más una aquí que esta es la de Foxfire. Y esa es como una naranja profundo mate. Siento que estas fórmulas no mezclan bien en el ojo. Tú sabes como normalmente cuando te pones una sombra, este... Este, se queda así. Y tú ves que o eso es un verde. O eso es un azul. No, estas mierdas se mezclaron como si fuera un caldo. Pero de pérdida en un caldo. Este, puedes ver todo lo que hay ahí adentro. No, esta cabrona se... Y nomás... Yo tenía que reaplicar ciertos colores para que quedaran, ok. En sus lugarcitos, ¿verdad? Quédanse en sus lugarcitos y juegan bien cabrones. No se trata que se andan pegando acá. Porque al final, todos se embarraron. Y no me gustó este. No tuve problemas con los mates. Los problemas que tuve fueron con los brillos aquí adentro. Porque siento que es una fórmula seco. Normalmente estoy acostumbrada. Si tú notas que ellos no tienen una fórmula de sus brillos que es como cremoso. No es como mantequilloso. Nada de eso. Yo nunca he tuvido esa experiencia con sus brillos. Que son como cremosos. No. Es como al revés. Están medios secos. Pero puedes hacer los que funcionan para ti. Y en este caso, yo sentí que... No hombre, dije yo. Esta la tuve que reaplicar porque se estaba desapareciendo aquí. Y luego miraba que esta tenía más maquillaje que este ojo. Y dije, pues que chingados echándole más como loca. Al final les voy a decir que no me gustó la paleta. Por eso y porque siento que estas tonidades no mezclan bien en el ojo. Si lo compran, les recomiendo mucho que lo usan con otra paleta para crear un look. No solita. Lo quería querer, lo quería amar, pero no se dejó. Y esta aquí es un brillo morado. Esa la apliqué acá abajo. Siento que me pasó lo mismo. Que se murió la intensidad de esa sombra. Y al final me quedé con un morado bien clarito. Y lo que me quedaron eran más bien los micro diamantes. Se quedaron allí sobreviviendo como cucarachas. Y el color se murió. Dije yo, oh my god. Pues si reaplico, pues ahí va a estar todavía. ¿Verdad? Le voy a poner un poquito más ahorita para que miran. Pero al final eso no es el chiste. El chiste no es tener que reaplicar tantas veces. Se supone que muchos de nosotros vamos a maquillarnos antes de salir. No vamos a cargar la mendiga paleta dentro de nuestras bolsas. Para reaplicar cuando estamos allá en pleno fiesta. No se trata de eso. Por eso me quedé, what the heck. ¿Qué pasa con esta cosa? ¿Por qué me han hecho eso? Y yo no quiero que alguien se... Ay, es que a esta vieja no le gusta el Brendan Kaye. No, a mí me encanta el Brendan Kaye. El Brendan Kaye, una de las que me llama mucho la atención cuando miro sus paletas. Quería comprar la de She-Hulk. Nomás que... No, dije yo. Por si acaso, si no me gusta. Y esa creo que hubiera valido la pena mejor. Por si... Ahora estoy pensando, les dije, ¿por qué no lo compré mejor? Pero ni modo, ya me jodí, ¿verdad? Ya estoy aquí. Usé esta en particular. Esta y esta. Como mates. Lo único que les voy a decir de los mates, tienen bastante recaída. Bastante. Suficiente para que tú digas, wow, eso es un montón de recaída. Esta aquí, pulsar. Es un brío. Creo que es como una... Se ve como si tuviera un reflejo de turazno con oro, algo así. Cambia como de color. Pero esa no me gustó. No me gustó para nada. Es más, ya me estoy recordando. Estaba como un rosita. Como una rosa. Y a la vez oro. No me gustó para nada. Esa traté de usar primero como mi esquinita. Y el último se miró medio feíto. Solo quité. Y puse la que tengo ahorita. Que es esta aquí. La siempre que la que puse acá abajo. No me gustó. Pero al final, yo siempre les digo. Cómpralo si te gustó. Y no me hagan caso a mí. Yo nomás trato de decirles mi experiencia. Y si puedo, les ayudo a ahorrar dinero. Para que no gasten su dinero. Onde no tienen que gastar. Ya voy a empezar con las muestras. Voy a empezar aquí en esta esquinita. Y vamos a ir por cada uno de las sombras. Hasta que llegamos al final de esta paleta. La primera se llama Moon Sand. Es un color vainilla. Más o menos blanco. Este, mate. Y como les dije. Bastante recaída. Ok. No es acejarar. Es un montón. Yo no sé por qué rayos saca tanto. Pero sí se recae bastante. Ahora toca una que se llama Solar Storm. Y este es como un café rosa. Mate. Esta no la alcancé a usar. Pero está. Ahorita que estoy haciendo las sombras. Está cayendo bastante adentro. Pulsar es un, esa es la que les dije que es como rosita, oro, duocomático. Allí es un brillo. Esa fue la que les dije que no me gustó tanto porque al último está medio fellito. Es mi opinión. Nadie tiene que estar de acuerdo conmigo. Ay, An. Este es un oro. Y es sombrío. Esta no sentí. No sé por qué. Pero me impresionó más el oro que tienen en la Honey Palette. Tú sabes la de miel. Este, que esta. Siento que la de la miel estaba más intenso, más metálico. Y esta estaba como, ok. Y se me hizo raro porque nomás tienes ese oro y lo demás es puro. Como no sé por qué se le ocurrieron poner ese oro. Y luego los demás tenemos morados con azules. Y luego estos como rojos, rositas. Y una naranja más o menos. Y este es como un cafecito. Ah. Yo no entiendo esta historia en realidad. Ahora sigue Mango Sun. Esta es la que usé para mi transición. Es como un durazno mate. Bien clarito. Tuve que aplicarlo bastantes veces para poder conseguir esa pigmentación. Exoplanet. Este es como una cereza brío. Ahora sigue Foxfire. Este es otra. Como entre un naranja profundo y con algo de rojo adentro. Y tiene un montón de recaída. Que es ridículo. Y casi no sale. Y casi no sale. Mira, es bien clarito. Yo entre... Intenté aplicarlo bastante veces. Pero aún así, mira. Está como medio clarito. Casi no sale la pigmentación. Holidays. Este es otro rosa cereza brío. Pero esta se ve que tiene algo diferente. Como es diferente fórmula. Esta se siente más cremosa que los demás. Creo que de estos tres, porque sí se parecen un poquito, ¿verdad? Son bastante similares. Pero esta me gustó más. Esta última. Ahora sigue Home Planet. Este es como un azul morado. Periwinkle le decimos en inglés. Pastel. Este es como un pastel. Mate. Bien bonito. Pero vieras cuántas veces tuve que... Creo que de todas las sombras que están aquí adentro. De mis favoritos. Esta fue una de ellas. Y luego también la que... Esta que se llama Alien Base. Fue de mis favoritas que estaban aquí adentro. Ice Crater. Es un morado brío con micro diamantes adentro. Esta fue la que les dije que... Se muere en intensidad. Pero al último te quedas con los micro diamantes como cucarachas en tu cara. ¿Ok? No se cree. Es nomás mi modo de hablar. Yo sé que no hablo bien. Todos me dicen... Ay, pinche vieja vulgar. Ahora sigue Alien Base. Base. Esta fue la que les dije. Esto parece creo que un Duo Chrome. Porque tiene ese reflejo entre morado y azul. Y tiene micro diamantes también. Esta fue de las... La segunda favorita. Porque aparte de esta me gustó esta muchísimo. Luego finalmente tenemos Space Pod. Esta fue la turquesa que me falló. Y pisoteó todos mis sueños de la paleta. Yo me quedé. ¿Qué mierdas? Es un... Es como un Duo Chrome. Esto también es como entre un morado bien profundo y un azul. Y tiene micro diamantes todo por toda esa fórmula. Pero mira que bonito se mira allí en mi brazo. ¿Verdad? Como muestra. Pero luego compáralo al que me enseñe a mi abuela. No es igual. Ya se murió el mío en el mío. Mi pobre... No, no. Eso ya son todas las muestras de esta paleta. Las tonidades. Si a ustedes les gustó. Cómpraselo. No me hagan caso a mí. Yo nomás les trato de decir mi experiencia. Porque siento que muchos de las otras personas que hacen reseñas. Bueno, las que lo agarran gratis. La mayoría te van a decir que estaba hermoso. Lo máximo. Y al final. Tú eres el que va a gastar su dinero. O sea, no me hagan caso a mí. Si a usted te gustó. Cómpratelo. A mí yo ya me chingué. Nomás les voy a dar el consejo que no lo compran. Esperan para algo mejor. Con menos problemas. Porque por el precio que pagué. No esperaba que los brillos me iban a dar tanto batalla. Que se iban a morir de pigmentación. Y los mates tuvieron demasiado recaída. Por mi gusto. Y tuve que replicar varias veces. Para conseguir esa pigmentación. Siento que por el precio que pagué. No deberías darme tantos problemas. No servir de que. Májicos. Adiós.